¿Le gustan los guapangos, compadrito? La raza allá de la mantequilla, de hierbabuena, la tinaja, compadrito. Vamos a enviarles al ritmo de guapanguito. Se llama El Cóndor Pasa. Ahí dice... ¡Báilale, báilale! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale! ¡Báilale! Vamos a seguirnos Hoy nomás Ahorita ya Dice que trae como un costal lleno de canciones